Comida favorita Ah, sí, 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 creo La que se te ocurra Ah, ah, sushi Chocolate, chocolate Sushi con chocolate Es una comida, es... What the fuck Sushi es una comida Claro, pero chocolate mínimo te... Se te va a petar un pulmón eso Bueno, da igual Se te va a petar un pulmón Correr el riesgo Bueno, pero tenés comida favorita, hablando en serio ya Sí, 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 sushi está muy rico, me gusta mucho O sea, el problema es que como de todo, me gusta todo, entonces ¿Qué? Pone una cara de asco como ¿Qué persona? ¿De qué planeta se ha escapado este? Chicos, tome de todo O sea, un mes Ya está, sacadlo por el contexto, como queráis Un mes más fácil decir cosas que no me gustan Que cosas que me gustan Porque me gusta todo O sea, se puede decir No me gusta el atún en la ensalada O sea, el problema es que como de todo Me gusta todo ¿Qué? Nada, 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 nada Solo que no me gusta el sushi En fin Yo no como de todo Pues bueno, tú te lo pierdes Venga ¡ Aquí está! ¡Gracias!